Oye, por otro lado, digo, todo lo que están viendo ustedes aquí es de actualidad, notas hechas ahora, no estamos utilizando entrevistas de hace un año, dos años, que las podemos usar, porque tenemos un buen archivo, pero aquí sí hay actualidad. Oigan, pero tanto han comentado que si Yalitza Paricio quiere seguir el camino en la actuación o no, que necesita prepararse, pues sí, existe un actor muy talentoso quien dijo, y levanto la mano para ser su maestro. Luego del gran revuelo que ha causado la historia de Yalitza a Paricio, una mujer que recién había terminado su carrera para dedicarse a ser maestra y por obra del destino terminó siendo parte de la película Roma de Alfonso Cuarón y nominada como Mejor Actriz a los Premios de la Academia, es ahora el maestro Luis Felipe Tobar quien le ofrece una beca a Yalitza en su escuela de actuación para que pueda continuar con su carrera. Yo le ofrezco becas a todos los que considero que tienen talento y que tienen ganas de trascender en la vida. Por favor, que Yalitza llegué a la escuela, no sabes el empujón que me daría, me la pondría en el mapa, mi vida, llega cuando quieras, no sabes, con los que he tenido que lidiar, tú serías bienvenida, corazón. Aseguró que si la originaria de Oaxaca tiene el deseo de ser actriz, él mismo está dispuesto a prepararla para sus próximos proyectos. Ella está siendo muy rentable, entonces cuando algo es rentable, la gente lo quiere porque le genera beneficios de cualquier tipo. Si ella es inteligente, evidentemente sabe que tiene que aprovechar esta enorme oportunidad, pero que si quiere dedicarse a la actuación, evidentemente requiere de tiempo, de entrenamiento y de conocimiento de la actuación a fondo, porque no te puedes repetir, no puedes ser el mismo papel siempre. Obviamente, si no tiene esta formación básica para poder involucrarse en otro proyecto que requiera de otro tipo de grado de dificultad, pues evidentemente se necesita entrenamiento como todos. Se necesita mucha fortaleza de carácter, mucha disciplina, tener de verdad, o sea, te tiene que gustar mucho, tiene una pasión muy especial por el querer comunicarte con los demás en un escenario. El actor defendió a la docente de las críticas que ha recibido por parte de sus compañeros actores debido a su físico, pues aseguró que él mismo vivió estos malos tratos en algún momento. ¿Qué te puedo decir, no? ¿Qué te puedo decir? O sea, yo he vivido la experiencia de que me han quitado, me han separado de proyectos por no estar dentro del estereotipo de belleza masculino. Pues la suerte de la fe a la bonita del ser yo, para empezar, ni la veo feo. Es un comentario muy ardido y muy envidioso, ¿no? Es un comentario muy despectivo, o sea, de alguien que no está muy contento con la vida, de alguien que está, o sea, teniendo la sensación de que no lo puede lograr. Está lloviendo a mi Laura Zapata por andarse ahí metiendo en camisa a once varas. Pero es que es su opinión. También hay que respetar, ¿no? Yo pienso que hay que respetar. Ahora, ahora. No seamos de doble moral. ¿Qué opinan de Yalitza París? ¿Les parece guapa? Sí. O sea, un ejercicio de honestidad. Sí, sí, sí. A ver, tú dime. ¿Te parece guapa Yalitza París? A mí guapa no. ¿Se me hace? Ok. ¿A ti te parece guapa? A mí me parece guapa porque... O sea, ¿qué cánones de belleza? ¿A partir de qué cánones lo ves tú? Son muy distintos a donde los veo yo, a mi particular punto de vista. A ver, lo que pasa es que la belleza es absoluta y totalmente subjetiva. Es bellísima, es bellísima. Entonces, para gente le parecerá bella y otra gente no le parecerá bella. Pero tampoco hay que ser tan hipócritas en esa sociedad porque ahora resulta que el que dice que Yalitza París no es bella, ya se la acabó todo mundo. Eres un pinche ven de patrias y eres un canalla y eres un gandalla. Ahora, vamos siendo honestos. Entonces, todos somos en algún porcentaje indígenas en este país, afortunadamente. Y orgullosamente, claro. Tenemos orgullosamente, Sandre, indígena. Somos producto de un pueblo de un mestizaje. Ahora, a mí no me parece bonita Yalitza París en lo absoluto. Lo creo que un gran trabajo que se hizo y creo que el mérito es de Cuaron. Y yo creo que a mí me da gusto la oportunidad y la suerte y la bendición, como le quieran llamar, de lo que le está pasando. Eso sí me da gusto. Porque gente que dice que no se lo merece, no lleva diciendo nada en este medio. ¿Quiénes somos también para decir que no se lo merece? Ya es la bendición que trae ella. Me da muchísimo gusto y que siga brillando y que le siga yendo muchísimo mejor. No, no, yo creo que la bronca es de Glenn Close y le gana, ¿no? Y de Lady Gaga, ¿eh? A ver, Lady Gaga. A ver, Lady Gaga. A ver, Lady Gaga es así que de esa sí. Está mejor Yalitza, que Lady Gaga. El talento lo tiene. Qué maravilla que pudiera estar con Tobar para que ella pudiera sacar todo lo que trae esa luz que tiene adentro en futuras actuaciones. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.